¿Cuál es el día de la temporada? ¿Cuál es el día de la temporada? ¿Cuál es el día de la temporada? Ansioso ya porque llega el día del partido. Se nos viene una fecha muy importante donde tenemos que sumar de a tres de visita para meternos de lleno lo que es. Es una calificación. ¿Cuál es el día de la temporada? ¿Cuál es el día de la temporada? Contento, muy ilusionado con este equipo. Nos hemos preparado muy bien. Creo que el equipo está metido a full y no más falta que se nos den los resultados. ¿Cuál es el día de la temporada? Es un equipo que tiene poderes de mucha calidad. Están pasando por un mal momento. Acá han de tener un cambio técnico que eso nos motiva a todos los muchachos para ganarse un lugar. Y están necesitados de puntos al igual que nosotros. Entonces van a salir a matarse dentro del campo. Decirle a la afición que no tengan duda que vamos a ir a buscar el resultado. Que va a tener el mismo Cholo aguerrido. El Cholo que va a pelear cada pelota a muerte. Y que nunca deja nada por perdido. Y que nunca deja nada por perdido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!